Muy buenas tardes Bienvenidos a este a este encuentro remoto y virtual de las cuadragésimas segundas jornadas universitarias de contabilidad y séptimas jornadas universitarias internacionales de contabilidad Vale la pena recordar que allá por el año 1980 se hicieron estas primeras jornadas universitarias de contabilidad también en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y hoy año en que estamos conmemorando los 200 años de la creación de la UBA tenemos la suerte de que me acompañen en este momento distinguidos colegas decanos para reflexionar junto a todas y todos sobre lo que ha sido este periodo 2020-2021 que nos ha tocado atravesar a todos nosotros con esta pandemia y qué expectativas tenemos para el 2022 con lo que algunos dan en llamar la nueva presencialidad así que yo quiero presentarles a mis colegas decanos desde el punto de vista nacional y de el punto de vista internacional en primer lugar voy a presentar a mi colega y amigo de la Universidad Nacional no es nacional porque está mal dicho nacional pero que es nacional es la Universidad de la República de Uruguay al querido Jorge Javier a quien va a ser el primero que le voy a ceder la palabra para su disertación también están con nosotros el decano Miguel Martín Nina de la Universidad Nacional de Salta Marcelo Paz de la Universidad Nacional de General San Martín John Boleto de la Universidad Nacional de Córdoba y por supuesto quien les habla además del presidente de la Confederación de Decanas y Decanos de España y co-presidente del Consejo Iberoamericano de Decanos el decano de la Universidad de Málaga Eugenio Luque Domínguez que estará con nosotros en un rato al igual de la moderadora que ha tenido una dificultad para conectarse y que es la presidenta del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de la República Argentina la magíster María Beatriz Más entonces Jorge estás en uso de la palabra para que nos cuentes un poquito la experiencia uruguaya desde el punto de vista universitario en tus palabras muy bien muchísimas gracias Ricardo muchísimas gracias colegas el agradecimiento por la invitación y bueno y el pedido disculpas por haber pedido el primer lugar dado que en un rato en un ratito tengo sesión del Consejo de Facultad así que no tengo más remedio que abandonarlos en cuanto termine mi presentación si me permiten compartir pantalla me gustaría mostrarles brevemente algunas de las cuestiones que hemos estado encarando en estos últimos tiempos para caracterizar ahí está simplemente para para ubicarnos en contexto me gusta decir que que la Universidad de República como bien decía Ricardo es una macro universidad pública dado que atiende a cerca de 150.000 estudiantes activos 11.000 casi 12.000 docentes en su gran mayoría los estudiantes de nuestra facultad provienen del interior del país y además son la primera generación de la familia en llegar a la universidad y eso nos da una señal muy característica el 86% de la matrícula de estudiantes universitarios de Uruguay son estudiantes de nuestra universidad pública en particular nuestra facultad es la principal el principal servicio universitario nosotros atendemos a algo más de 26.000 estudiantes activos con aproximadamente unos 4.000 ingresos anuales 1.200 egresos por año una amplia oferta de posgrados con institutos de investigación en cada una de las áreas del conocimiento que impartimos en nuestro servicio en particular el instituto de estadística y el instituto de economía digamos con una sólida historia además del instituto de investigación en contabilidad y en administración 975 estudiantes docentes perdón 45 de ellos en régimen de dedicación total y 180 funcionarios técnicos administrativos y de servicios la pandemia nos encontró en una particular situación digamos este contexto obviamente nos imponía un enorme desafío de cómo hacíamos para seguir desarrollando actividades y la verdad en esa búsqueda de respuestas podemos considerar que el resultado en una primera aproximación ha sido ampliamente satisfactorio esto es ahí tienen alguna información sobre las evaluaciones hechas desde el punto de vista de los estudiantes como las que hicimos desde el punto de vista de los docentes en general los estudiantes manifiestan una amplia satisfacción en el uso de herramientas virtuales con porcentajes de participación dignos del mayor destaque yo me animo a decir mejores que incluso en las instancias en las cuales exclusivamente hacíamos actividades presenciales es cierto se quejan de un excesivo volumen de actividades propias de los procesos de adaptación de pasaje desde formatos presenciales a virtuales y también desde el punto de vista de los docentes es claro que esto ha significado una sobrecarga importante de trabajo pero desde el punto de vista de la experiencia educativa hay me animo a decir una amplia satisfacción con los resultados si señalan algunas dificultades sino vínculos con los estudiantes propios de estos formatos en línea y también preocupaciones compartidas en términos generales por las dificultades para hacer evaluaciones de los resultados de los cursos en particular por plagios y estrategias de tipo colaborativo entre estudiantes en esa búsqueda lo que nosotros estuvimos intentando hacer y creo que los resultados son ampliamente satisfactorios como ya lo he señalado fue tratar de preservar en todo momento el acceso a la educación superior como un derecho y en el mismo momento preservar el cuidado de la salud esta experiencia nos ha permitido sostener trayectorias estudiantiles en particular en contextos de desigualdad desde el punto de vista educativo lo pudimos hacer en todo el territorio en particular a través de todos los mecanismos de apoyo que desde nuestra universidad se montaron y en particular desde nuestro servicio universitario nuestra facultad por ejemplo nosotros contamos con licencias para el uso de Zoom 10.000 licencias para docentes contratados por la universidad y 100.000 licencias para estudiantes también contratadas por la universidad préstamo de equipos de laptops para estudiantes en todo el territorio de forma tal de asegurar la comunicación y el vínculo con los estudiantes y esto nos ha dado resultados particularmente interesantes desde el punto de vista de las trayectorias de cada uno de los estudiantes precisamente mitigando muchos de los procesos de desigualdad en los cuales se encuentran fruto de que en su mayoría como señalé al principio tienen en el interior y esto nos llevó a hacernos algunas preguntas sobre si estábamos asistiendo a una suerte de ruptura de modelos pedagógicos y en una primera respuesta este es el resultado de una investigación hecha por nuestra Comisión Centro de la Enseñanza señalamos que no parece haber una alteración de los modelos tradicionales expositivos sin embargo si bien es cierto no parece haber una alteración de esos modelos creemos sí que hemos podido incorporar un amplio abanico de prácticas que han dado muy buenos resultados prácticas removedoras también es cierto hemos cometido algunos errores o hemos incorporado algunas prácticas que entendemos que no dieron buenos resultados pero creemos que los aprendizajes que generamos desde el punto de vista de los docentes y también de los estudiantes nos ha permitido alcanzar un alto nivel de cobertura de los cursos con múltiples experimentaciones posicionamientos y valoraciones entonces dijimos bueno ¿qué es lo que sigue? es decir bueno a partir de esta experiencia que sentimos que ha funcionado en un contexto muy desafiante muy particular y ahí empezamos a incorporar y lo hemos hecho y estamos trabajando para tratar de terminarlo antes de fines de este año una fuerte inversión en la ampliación y diversificación de recursos tecnológicos aplicados para la enseñanza fundamentalmente lo que estamos haciendo es equipando nuestros espacios físicos para funcionar en formatos híbridos esto es con estudiantes en formato presencial y conectados en línea en simultáneo lo estamos haciendo antes de fines de año estamos incorporando prácticas transformadoras con sentido inclusivo en el más amplio sentido de la palabra desde discapacidad hasta formas de aprender diversidad de cada una de las trayectorias de los estudiantes de las condiciones socioeconómicas del espacio físico en el cual están por fin sentimos que ahora sí estamos hablando de universidad de la república porque eso nos ha permitido una presencia en todo el territorio independientemente del lugar físico en el cual estamos cada uno de nosotros y además descubrimos que se han generado espacios de colaboración que ya estaban disponibles desde el punto de vista tecnológico pero que nos faltaba todavía el comportamiento digamos todavía nos faltaba la incorporación del aspecto más de tipo cultural y eso no es creemos también un resultado de este tipo de experiencias entre los estudiantes se han generado el uso de mecanismos de mensajería de redes mientras estamos desarrollando actividades desde el punto de vista académico digamos clases también en ese mismo momento se generan este tipo de actividades y por lo tanto estamos convencidos de que en el futuro vamos a seguir desarrollando actividades sincrónicas y asincrónicas que van a estar reflejando diferentes estrategias y los diferentes recorridos de cada uno en este retorno a hablas presenciales que ya está dispuesto lo que creemos que tenemos que hacer es y acá estoy tomando una frase de un libro de profesor emérito de nuestra facultad el profesor Ricardo Pascale es decir tenemos que pasar del larguísimo que muchas veces nos caracteriza a los uruguayos a un alegre vivache con brío es decir de alguna manera sentimos que las cosas que hicimos funcionan y por lo tanto lo que tenemos que hacer es apurarnos darle un poco de brío capitalizar estos aprendizajes y esa capitalización de aprendizajes nos permite de alguna manera un proceso de adaptación a diferentes trayectorias muy posiblemente transformaciones desde el punto de vista curricular que obviamente tenemos que analizar y discutir y procesar con el debido tiempo nos ha permitido enfocarnos en aspectos más sustantivos de las disciplinas y menos enciclopédicos en evaluaciones más de tipo formativo más que sumativo y eso se está evidenciando en los resultados de nuestros cursos y creemos que en definitiva todo esto permite afirmar que estamos exigiendo a un proceso de democratización y en el mismo momento de rigor desde el punto de vista académico el gran desafío que nos queda o con el cual hemos planteado estas cosas y ya lo resolvimos el pasado 1 de noviembre como modalidades para utilizar a partir del año 2022 es no dejar a nadie atrás esa es de alguna manera una suerte de obsesión y para eso creemos que la clave radica en es claro que en este ámbito no tengo que justificarlo pero la generación de comunidad juega un rol relevante en términos de los resultados de lo que hacemos digamos para poder generar conocimiento de nivel universitario necesitamos generar comunidad necesitamos compartir necesitamos intercambiar necesitamos discutir y por lo tanto lo que estamos haciendo nosotros es definiendo que este formato que vamos a estar aplicando a partir del año 2022 va a estar fundamentalmente como premisa dándole prioridad a las entidades de tipo presencial pero en el mismo momento recogiendo incluso en algunos casos en forma exclusiva actividades que se van a estar desarrollando en línea lo que sí decimos es que todas aquellas unidades curriculares que opten por hacer actividades en línea tienen que incorporar sí o sí como parte de sus definiciones actividades de tipo presencial que nos aseguren cubrir las limitaciones que tiene la enseñanza en línea y para eso sí o sí tienen que incorporar alguna forma de integración sincrónica que nos permita complementar esas dos modalidades decimos no se trata de presencialidad versus virtualidad sino cuál es la mejor combinación que podemos hacer de esas dos modalidades y por lo tanto lo que hicimos fue habilitamos esta posibilidad de continuar con instancias de enseñanza en línea estamos como señalé invirtiendo fuertemente en tecnología para equipar nuestros salones para la enseñanza de grado y en el mismo momento definimos que todas estas ideas las tenemos que hacer garantizando exigiéndole a nuestros cuerpos docentes el mismo nivel de calidad y de equidad en todo el territorio de esa manera estamos atendiendo de alguna forma a ese 54% de estudiantes que nosotros recibimos que provienen del interior del país en algunos casos del interior profundo y es claro que esto nos plantea enormes desafíos fundamentalmente desde el punto de vista de la formación docente ¿por qué? porque en general no estábamos preparados o no estábamos preparados para este tipo de escenarios sin embargo creemos que esta experiencia nos permitió descubrir algunas competencias algunas capacidades que nuestros cuerpos docentes tenían en particular docentes que están en etapa de formación en etapas iniciales generamos una red que denominamos red didáctica didáctica jugando con la con la sigla porque es red didactic de tecnología de información y de comunicación que es en definitiva un espacio común de aprendizaje estuvo liderado por gente del departamento de contabilidad tributaria y es una preciosa experiencia que nos ha permitido justamente beneficiarnos de los conocimientos de las capacidades de los cuerpos docentes y de alguna manera tener una perspectiva creemos positiva pensando en en el futuro que nos espera que como ya señalé va a ser una la mejor combinación que los cuerpos docentes identifiquen de estas modalidades presenciales y en línea hicimos una actividad explicativa dos actividades explicativas con estudiantes la semana pasada para explicarles estas modalidades y hubo amplia satisfacción y el viernes de esta semana vamos a hacer una actividad de puertas abiertas en facultad para recibir a las generaciones de 2020 y 2021 que prácticamente no conocen nuestros espacios físicos precisamente como forma de integración así que estamos creemos que estamos en el buen camino y bueno creo haber cumplido con el plazo con el tiempo que me asignaron gracias creo que se ha incorporado ya la magister María Beatriz Maza ahí está sí sí así que le cedemos la moderación señora presidente bueno ahora sí no estoy muteada y bueno le doy las buenas tardes al decano de la facultad de ciencias económicas y administración de la universidad de la república y a todos los decanos presentes he escuchado atentamente la la presentación de Jorge Xavier y me gustaría hacer antes de pasar a la exposición siguiente que va a ser la de Marcelo Paz el decano de la escuela de economía y negocios de la universidad nacional de San Martín me gustaría preguntarle a Jorge Xavier cuando él hablaba de un gran desafío que es no dejar a nadie afuera y ese desafío en sí mismo tiene una tiene adentro implica una serie de actividades que son en sí mismo desafíos también ¿no? él hablaba de garantizar la calidad de la formación docente de continuar con la enseñanza presencial y en línea de la inversión en tecnología que están dentro del gran desafío pero que son desafíos en sí mismos yo le quería preguntar al decano el nombre de la audiencia de estas 42 formadas de contabilidad ¿cuál cree que le va a representar mayor complejidad para enfrentar de todas estas cuestiones que ha planteado como necesario para no dejar a nadie afuera ¿no? en esta post-pandemia fundamentalmente creo que el desafío más fuerte lo tenemos desde el punto de vista de los cuerpos docentes esto es de la formación de nuestros cuerpos docentes para trabajar en estas modalidades y no porque no estemos preparados hemos descubierto competencias capacidades muy interesantes entonces digo no porque no estemos preparados sino porque en nuestra en la amplia mayoría estamos demasiado acostumbrados a trabajar en formatos presenciales por ejemplo gran parte de las cosas que nosotros pudimos hacer en nuestro espacio virtual de aprendizaje en una plataforma Moodle en nuestra facultad están disponibles y prácticamente se usaban como repositorio de materiales pasaron a ser la herramienta que nos permitió darle continuidad entonces me da la impresión de que el desafío más fuerte hoy tiene que ver fundamentalmente con comportamientos a nivel de los cuerpos docentes digamos con esta práctica de compartir entre nosotros porque lo que tradicionalmente decíamos era cada uno de nosotros nos responsabilizamos de nuestra disciplina de mi unidad curricular y yo cumplo con lo que tengo que hacer y poca cosa más bueno esto nos exige creo trabajar ya mucho más de una lógica mucho más integrada a nivel de los cuerpos docentes que creo que es el gran desafío que tenemos por delante muchas gracias señor Reicano y si me permitís Betty nada más que agradecerle a Jorge la presencia en este caso ya me están esperando en el consejo de facultad claro él tiene que dejarnos en este momento pero es sumamente valiosa su exposición y agradecerle por la presencia por acompañarnos desde nuestra querida Uruguay creo que estamos en condiciones de continuar y bueno lo presento entonces al decano Marcelo Paz que es el decano de la escuela de economía y negocios de la Universidad Nacional de San Martín en este caso provincia de Buenos Aires Argentina bueno buenas tardes a todos y a todas nada gustoso Ricardo y Betty de participar en las jornadas de contabilidad como egresado de la Universidad de Buenos Aires para mí es un orgullo formar parte de los festejos de los 200 años en la querida Casa de Estudios y fundamentalmente compartir el panel con John y con Miguel y con Jorge también y contarles un poco qué ha sido la experiencia nuestra del tránsito de la sorpresiva pandemia que nos cambió y revolucionó la vida a todos en una universidad pequeña con casi 30 años de vida como es la Universidad Nacional de San Martín donde de un día para otro nos cambió absolutamente el entorno nuestra vida nuestra lógica de relacionamiento pero fundamentalmente cómo nosotros podíamos hacer para seguir dando clases en una universidad donde había un montón de chicos nuevos que se habían incorporado el año 2020 la verdad que nosotros teníamos como hecho positivo veníamos trabajando hacía cuatro años con dos asesoras tecnopedagógicas y haciendo capacitación en términos virtuales con algunos docentes pero un poco tomando la experiencia de la Universidad de la República nos encontramos con el mismo problema que es parte de los docentes estaban motivados a incorporarse a la lógica de la alta tecnología y de la virtualidad pero había muchos otros y la mayoría de esos tenían que ver con el espacio fundacional de la universidad que se resistía mucho más al cambio yo el otro día le comentaba a un amigo que la pandemia para algunos sectores de la economía le vino más que bien por ejemplo los bancos hicieron una reforma en el uso de las herramientas informáticas que en la lógica de uso marketinero no hubiesen podido hacerlo en menos de 10 años y lo pudieron hacer en 6 meses a partir de la implosión que generó el uso de las redes bancarias bueno para nosotros fue un desafío el desafío más fuerte primero empezar a dictar clases que pudimos empezar a dictar absolutamente todas las materias al día siguiente de ese viernes que se decretó la pandemia si no me acuerdo mal el 20 de marzo y lo que empezó a ser una lógica de relacionamiento por un montón de personas que nunca antes habían visto lo que era un zoom o lo que había tenido que ver con la virtualidad todo el mundo se empezó a adaptar a motivarse los primeros meses con mucha lógica de relacionamiento con mucha fuerza con mucha potencia donde ninguno de los docentes dejó de dar clases donde tuvimos que hacer algún seguimiento a algún docente que le faltaba incorporar tecnología y le generamos dos tutores para que los sigan para que los expliquen cómo cargar los contenidos la mayoría de las materias nosotros ya las teníamos virtualizadas pero algunas otras en especial las que tenían que ver con derecho no y eso fue un proceso un poco más complejo donde dos asesores tecnopedagógicos especiales los acompañaban a los docentes de derecho pero lo que nos terminó pasando es que en el primer cuatrimestre que lo desapoyamos bien con formalidad con exámenes cuando se fue extendiendo la pandemia a la gente también y a los docentes y a los alumnos les fue corriendo su vida su espacio físico en su casa el quedarse mucho tiempo en el mismo lugar la fatiga que tienen los docentes por la sobreexigencia que le implicó la pandemia pero fundamentalmente con un compromiso en términos académicos como decía el decano anterior en tratar de mantener la calidad tengan presente que la universidad de San Martín está en una zona castigada el conurbano bonaerense donde muchos chicos no tienen paquetes de datos entonces desde la universidad salimos a buscar financiamiento para que los chicos puedan acceder en algunos casos a los paquetes de datos también empezó a generarse una lógica de algunos estudiantes no tenían computadoras pero también algunos docentes no tenían computadoras nos tuvimos que hacer presentes con eso la verdad es que a partir de ese proceso y evaluando todo lo que pasó nosotros en principios de este año hicimos una fuerte inversión en la formulación de 10 aulas híbridas en la escuela de economía y negocios donde tomamos como decisión para el año que viene la combinación de un sistema donde en la mayoría de las universidades públicas de la Argentina las aulas están sobre congestionadas de alumnos y entendemos que esta puede ser un mecanismo donde podamos bajar la cantidad de alumnos por aula generar mayor calidad algo mayor de seguimiento con una fuerte inversión en infraestructura pero también en dedicaciones docentes en un contexto donde el presupuesto del sistema universitario no les voy a contar a ustedes es escaso y cada uno de nosotros busca alternativas todos los días para ver cómo lo podemos estirar yo digo que para ese proceso nosotros tuvimos la suerte y el compromiso de que en la Universidad de San Martín el cuerpo docente se puso al servicio de y yo digo y orgulloso de pertenecer a la universidad que en el mayor momento incertidumbre de nuestra vida estoy convencido que no vamos a pasar un proceso tan complicado cada uno de nosotros y en su conjunto en el mayor proceso de incertidumbre la universidad a partir de sus investigadores empezó a darnos certidumbre empezó a volver esa inversión que el Estado hace en el sistema universitario público en el sistema de educación pública y cada una de las universidades en especial la universidad de San Martín que yo les voy a contar un poco lo que hicimos empezó a devolver a la sociedad buenas noticias esas noticias que generan esperanza y que generan tranquilidad de que la inversión del Estado es una inversión adecuada aunque a veces sea insuficiente es una inversión que le vuelve a la sociedad digo todos y cada uno de nosotros tiene estos barbijos que fueron desarrollados entre la universidad de San Martín y la universidad de Buenos Aires la universidad de San Martín fue la primera que desarrolló un test creo que algo hizo Córdoba también de COVID armamos desde la universidad el suelo inmune digo estamos orgullosos de parte de todos los procesos que nos generó como desafíos la pandemia para poder transmitir desde las aulas desde los laboratorios que es posible una sociedad mejor inclusiva fundamentalmente donde nosotros tomemos decisiones que tengan que ver con la innovación con la actualización pero fundamentalmente con la contención de a quienes nosotros nos dedicamos nosotros estamos convencidos que tenemos que tener inclusión con calidad pero también ocuparnos de alguien que habitualmente uno se ocupa menos que son de los docentes que han quedado solos en este proceso que han sido especialmente quienes pusieron el cuerpo acompañaron en algunos momentos de incertidumbre nosotros teníamos muchas pero muchas charlas con los docentes distintos talleres pero a lo largo del tiempo uno cuando tenía un Zoom era una actividad del día después pasó a tener siete Zoom en un día y ya terminaba uno no sabiendo para qué Zoom estaba participando entonces yo lo resumo con que en ese proceso hicimos foco en el problema tuvimos mucho coraje en todo el sistema universitario pero en especial en nuestra facultad en nuestra escuela de economía y negocios tuvimos mucho compromiso mucha apertura mental de ver en qué cosas nos estábamos equivocando y corregirlas rápidamente generamos espacios de seguimiento de cada uno de los docentes había docentes estaban con algún problema nosotros tuvimos un par de docentes que la pasaron muy mal con el COVID dos casi pierden la vida entonces no solamente cómo cubríamos los cursos sino qué tranquilidad le dábamos al estudiante de que ese docente que hasta hace una semana le estaba dando clases iba a volver iba a volver cuando pasara si Dios quiere todo ese proceso mucho más fortalecido y fundamentalmente con el respeto a cada uno de los estudiantes estudiantes y fundamentalmente de los procesos eso es en poco yo me anoté algunas cosas que me gustaría destacar pero nada tiene que ver con que ese ese es un momento que nos permitió a nosotros planificar para el año 2022 que aspiramos a que por fin sea la pospandemia que no podamos tener la posibilidad ni mínima de volver a estar con algún proceso de ir para atrás en eso estamos repensando las carreras donde el aula híbrida la semipresencialidad y el aula presencial se dé una lógica que mejore la calidad y la cantidad de estudiantes en las aulas fundamentalmente la transformación digital y seguir capacitando a los docentes y seguir dándoles posibilidades para que accedan a una computadora generando una línea de financiamiento para que puedan actualizarse con tecnología y preparar tanto a los profesores pero también a los no docentes porque los no docentes también le cambiaron la lógica y ahora que estamos volviendo se hace complicado volver para todos ¿por qué? porque nos pasó lo más trágico que nos pudo haber pasado aquello que nosotros veíamos en una película y creíamos que eso no era posible bueno nos pasó eso durante un año y medio y hay gente que vuelve a ver a otra gente después de un año y medio y no sabe si darse la manito el codito un abrazo y nos cuesta nos va a costar volver a socializar yo a Ricardo tengo la suerte de verlo bastante seguido porque somos vecinos pero nunca nos damos un abrazo nos saludamos desde lejos desde cerca pero desde lejos y perdimos esta cosa del sentido del tocar el uno al otro y creo que poco a poco vamos a ir recuperando esa situación y espero que que lo hagamos desde cada uno desde el rol que le toca y que vos Betty convoques de nuevo al consejo de decano como va a ser ahora en diciembre que nos podamos volver a ver después de tanto tiempo todos juntos no sé si quedó algo pero bueno vos me dirías muchas gracias Marcelo siempre muy clara tu exposición y bueno aparentemente la pandemia nos ha hecho pasar a todos por circunstancias muy similares pero cada unidad académica tiene sus características propias muy particulares vos marcaste en especial el tema del contexto que quizás es un poco más complicado el contexto de tu unidad académica que el de la unidad de la república de la universidad de la república aunque ellos también tienen esa problemática en algunos sectores bueno suponiendo que todos estemos positivos y como vos dices el 2022 nos toque la pospandemia real a la que todavía ansiamos pero no terminamos de llegar y de todas esas actividades que han planificado ustedes para el 2022 ¿cuál crees que es la que la que te reta más o te moviliza más para poder llevarla adelante ¿no? y poder cumplir mirá a mí me parece que nosotros si podemos poner en funcionamiento si hicimos varias pruebas en el último mes de las aulas híbridas va a generar una lógica de contexto de tranquilidad y poco a poco volver a lo que era la vieja normalidad modificada digo nada va a ser como fue ¿por qué? porque suponete que podamos volver todos a la presencialidad yo creo que ninguno si volvemos todos a la presencialidad se va a permitir en el sistema universitario público tener aulas donde alguno de los chicos se quede afuera del aula vamos a buscar mecanismos alternativos a la virtualidad a subir un zoom digo no podemos permitirnos que nos vuelva a volver a cometer los mismos errores y que los docentes estén sobre exigidos porque también eso tiene que ver con la calidad lo tiene que ver con la calidad la formación los concursos la renovación la capacitación de los docentes pero también el entorno que nosotros le damos al funcionamiento del sistema universitario que además nosotros queremos que sea absolutamente amplio inclusivo que cada vez pueda más gente acceder al sistema entonces ante eso tenemos que tener la responsabilidad de generar las herramientas para que esa lógica pueda estar contemplada en un proceso donde sin perder de vista la calidad tampoco perdamos de vista la formulación de aulas superpobladas entonces el aula híbrida es un desafío pero no es una solución no es que nosotros queremos cambiar un aula híbrida por un dictado de aula presencial queremos combinar la lógica para que en definitiva podamos seguir dando un servicio de calidad como se merecen los estudiantes y también los docentes que no puedan pasar un proceso donde han tenido dos años donde han experimentado y han cambiado de paradigma de un día para otro un cambio de paradigma fuerte de un día para otro como ninguno de nosotros había previsto nunca alguna vez y el sistema público universitario lo resolvió de la mejor forma posible y para mi entender lo hizo bastante bien así es bueno muchísimas gracias Marcelo gracias Beti y gracias Ricardo bueno gracias Marcelo un gusto escucharte siempre tan clara tu exposición y ahora nos vamos a ir al norte del país vamos a a escuchar a a Miguel Martín Nina que es el decano de la facultad de ciencias económicas jurídicas y sociales de la universidad nacional de salud eh Miguel te escuchamos bueno muchas gracias Betis buenas tardes a todos eh muchas gracias Ricardo por la invitación y bueno un saludo para todos los que nos están este siguiendo en esta actividad ¿no? así que bueno yo simplemente voy a hacer punto sobre algunas características que hemos tenido nosotros dentro de nuestra universidad eh principalmente debemos decir que la educación superior ya venía planteándose algunos desafíos antes de la pandemia eh por supuesto durante la pandemia se nos presenta un nuevo desafío y seguramente eh tendremos un desafío posterior a a la pandemia ¿no? eh nuestra universidad y nuestra facultad por ejemplo que Betis hablaba de las características eh bueno eh esos desafíos que hemos tenido nosotros en nuestra facultad y en nuestra universidad que justamente estaban a veces condicionados por las características que que tenía la la universidad en especial nosotros tenemos carreras presenciales eh no teníamos un sistema institucional de educación a distancia este teníamos restricciones en cuanto a infraestructura para cumplir con los protocolos y los afores y garantizar un un acceso igualitario a todos los estudiantes eh como todo eh han comentado anteriormente hubo una fuerte necesidad de capacitación en herramientas tecnológicas que creo que es un desafío que que se presentó en el 2020 eh sigue en el 2021 y seguramente seguirá en el 2022 eh nosotros estábamos bajo un sistema de plataforma Moodle pero no usado en su toda su potencialidad lo que implicó justamente eh abordar ese plan de capacitación eh como lo comentaron por allí eh en otras oportunidades creo que todos estamos pasando por un proceso de acreditación que prácticamente terminó el 28 de diciembre del 2020 y en particular nuestra universidad está bajo un proceso de auto evaluación institucional que también involucró o sea estas son algunas características que hemos tenido nosotros pero creo que fundamentalmente aún cuando algunas universidades tuvieran mejores condiciones creo que ninguna ha estado preparado para afrontar eh la pandemia de una manera tan tan brusca como como se presentó nosotros sobre esas bases de de que todas nuestras carreras son presenciales y no tener un sistema de educación a distancia como lo plantea creo la resolución 2146 se ha implementado un plan interno de continuidad pedagógica de manera informal porque había que dar respuesta a la continuidad de los trayectos pedagógicos y eh que le llamamos dictado virtual con tecnología disponible este dictado virtual con tecnología disponible eh comprendía cuatro etapas una etapa de difusión fuerte de cuál era el objetivo de este plan que no era otro que asumir un compromiso con los estudiantes y con la educación pública de poner a disposición una propuesta pedagógica de acceso igualitario para todos los estudiantes bajo un entorno prácticamente de ciento por ciento virtual eh un proceso de capacitación masiva e intensiva para los docentes fundamentalmente y el personal no docente en particular los dos tuvieron un proceso de capacitación un fuerte proceso de seguimiento eh para los estudiantes para los docentes este que bueno la gran novedad en este proceso de seguimiento es que nosotros teníamos una brecha digital este muy importante este que había que resolver en la universidad se dieron más de cinco mil becas de conectividad que apuntó a dar una solución eh a este problema y después una cuarta etapa que era el soporte digamos de acompañamiento a todos los docentes hubo docentes que pasaron por un proceso de adaptación muy rápido otros con un proceso de acompañamiento otros que le costó muchísimo adaptarse al proceso de la virtualización y otros que por ahí hubo fueron reticentes a esto este plan que le llamamos plan interno de continuidad pedagógica estaba sustentado sobre un marco digamos de responsabilidad de la gestión de la conducción y por lo tanto también una responsabilidad institucional de la universidad para dotar de las herramientas tecnológicas un proceso de adaptación que tuvo que hacer todo el personal no solamente docentes sino no docentes contratados que tenemos en la universidad y en la facultad y por supuesto un aspecto sobre la flexibilidad esto nos permitió a nosotros cumplir con los trayectos formativos bajo este entorno virtual poder desarrollar las clases garantizarle a los alumnos los turnos ordinarios exámenes de exámenes en el 2020 hasta tercer año en el 2021 diciembre del 2020 entraron ya en los exámenes finales para todas las materias y en el 2021 continúa siendo de la misma forma ya con algunos exámenes bimorales pero no todas las materias estuvieron de esa forma creo que como balance o como resultado de lo que es 2021 para nosotros fue positivo justamente por lo que habíamos mencionado recién de que se mantuvo el funcionamiento la facultad se le garantizó a los estudiantes una propuesta pedagógica de acceso para todos con algunas obviamente restricciones vinculadas con el acceso a la tecnología y después creo que es importante mencionar que este proceso de virtualización nos dejó un aprendizaje muy importante que seguramente va a permitir que sea aplicado de una manera de una forma mucho más libre digamos así a partir del año 2022 por todo ese proceso de aprendizaje el saldo también fue positivo porque mostró una capacidad institucional de dar respuesta a la pandemia en el sentido de poder afrontar esto y un contexto nuevo un contexto adverso que fueron muchos cambios además creo que también fue positivo porque implicó tanto para docentes no docentes familiarizarse con una tecnología que antes no se estaba usando creo que eso fue importante y donde la verdad que docentes y no docentes han mostrado un gran acompañamiento en este proceso de adaptación y con mucha flexibilidad creo que el tema de la post pandemia pensando en el año 2022 creo que tiene por supuesto desafíos como como han mencionado nosotros decanos yo creo que hay un desafío que es externo a las universidades que es un desafío ya de responsabilidad gubernamental si ustedes quieren respecto del financiamiento que requieren las universidades para hacer frente a todo este apoyatura tecnológica que estamos hablando porque esta responsabilidad tiene que ver con dos conceptos muy importante es responsabilidad del gobierno proveer este bien que llamamos educación y a su vez él tiene la responsabilidad de producirlo y creo que creo que el otro desafío desde el punto de esta externo es la necesidad de realizar una gran inversión en conectividad esto va a permitir resolver muchas cuestiones desde el punto de esta interno creo que los desafíos nuestros están dentro del marco de nuestra población nosotros tenemos prácticamente 8000 alumnos en nuestra facultad estos alumnos dentro de la facultad dentro de la universidad tienen algunas características casi un 40% de los estudiantes no tenían acceso a conectividad cuando empezó la pandemia hoy ha mejorado ese indicador pero seguramente habrán nuevos indicadores casi un 30% de nuestros estudiantes son del interior de la provincia de lugares alejados donde no hay conectividad el 40% de la población nuestra aproximadamente estamos hablando de 700.000 personas tienen privaciones monetarias y no monetarias es decir no cubren sus ingresos regular y además de no tener esos ingresos o carencia de ingresos o de los pesos necesarios tienen a su vez otras carencias como puede ser la conectividad o la salud es decir no acceden a otros bienes a pesar de estar en esas condiciones y esto creo que el gran tema es el tema de resolver la conectividad dentro de la provincia particularmente y esto resolvería también el tema de la inclusión creo que una educación con calidad es también una educación inclusiva fundamentalmente nosotros dentro de nuestra facultad estamos haciendo una inversión bastante importante para equipar las aulas que dependen de la propia facultad para que tengan una posibilidad de que sean bimorales así que para finalizar creo que nosotros debemos decir que nuestra aspiración es que todos los alumnos accedan a una formación adecuada con un estándar de legalidad nosotros hemos tratado de garantizar 15 semanas de dictados por cuatrimestre se le ha garantizado a los estudiantes los turnos ordinarios de exámenes y los turnos especiales como segundo punto para finalizar creo que hay una necesidad de innovar en las metodologías de enseñanza aprendizaje que hemos visto hasta ahora de pasos de lo que es la presencialidad a la virtualidad pero también nos surge otra pregunta es que si hemos modificado realmente esas metodologías y ver si esas evaluaciones son las apropiadas o no creo que hay que adaptarse a un nuevo modelo de enseñanza y de aprendizaje que permita combinar lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad esto tendría que ir acorde a esos grandes desafíos que tiene la educación superior antes de la pandemia y repensar todo este proceso y ver si los alumnos tienen los recursos disponibles para entrar en este proceso y un tercer punto para finalizar creo que es un gran desafío redefinir el concepto de la presencialidad hasta acá hemos venido hablando de lo presencial en el sentido físico pero hoy estamos creo ante la necesidad de combinar lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad y por lo tanto creo que por allí sería necesario redefinir o discutir el concepto de la presencialidad de manera que lo digo a esto porque nuestras carreras son todas presenciales y de acuerdo a las resoluciones a las normativas tenemos algunas limitaciones para avanzar en dictados que no sean presenciales así que por supuesto todo esto dentro del marco de responsabilidad de adaptabilidad y flexibilidad como lo había comentado anteriormente estos son por lo menos los aspectos que nosotros consideramos importantes resaltar en esta etapa muchas gracias bueno muy linda decía tu exposición has hablado de desafíos externos que realmente nos hacen depender de presupuestos y de soluciones de los gobiernos provinciales que realmente tiendan a colaborar pero también dentro de los internos y dentro de este desafío que implica la bimodalidad a la que en general aspiramos has planteado algo muy importante que es la innovación en las estrategias pedagógicas que entiendo yo es algo que que veníamos veníamos con la impronta de hacerlo antes de la pandemia o sea que vos estás pretendiendo me parece planteando ese objetivo que esta crisis que hemos vivido se convierte en una oportunidad para lograr esas modificaciones de estrategias tan útiles y tan necesarias para todos nosotros te pregunto como como algo de mayor este como el reto mayor que que tiene tu unidad académica para este 2022 pasa por por la adecuación por el logro y la adecuación a las aulas bimodales o o lo ves un poco más este difícil a la a la a la modificación de esas estrategias pedagógicas que que es lo que parece que que nos va a costar más digamos a partir del 2022 bueno si yo yo planteaba este tema de mejorar las propuestas metodológicas de innovar porque justamente creo que nosotros hemos comenzado a a dictar en forma virtual pero con las modalidades de la presencialidad o sea no se cambió el modelo y creo que eso le ocasionó al alumno una serie de inconvenientes por ahí de adaptación también yo particularmente creo que las aulas virtuales creo que o bimodales no va a ser un problema porque creo que eso la universidad puede afrontarlo sí creo que el principal problema o el más complejo va a ser trabajar sobre estos cambios en las propuestas metodológicas porque interviene también el docente y creo que es el docente que cumple un rol fundamental allí en modificar sus formas de editar las clases de editar los prácticos es por eso que nosotros estamos avanzando en hacer esa innovación y seguir continuando con este proceso de una capacitación digamos así en nuevas formas de utilizar la tecnología creo que eso es importante creo que lo más complejo y el desafío va a ser justamente innovar en las estrategias metodológicas más que en la en la bimodalidad de las aulas gracias Miguel bueno seguimos con estas cuadragésimas segundas jornadas universitarias de contabilidad en la Universidad de Buenos Aires que está cumpliendo sus 200 años de vida y hablando de innovar y de todo un vocabulario nuevo y olvidándonos de desmutearnos y todas esas cosas que nos impone el día de hoy vamos a irnos hacia el centro del país seguimos en Argentina y le vamos a dar la palabra a John Boreto que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba bueno muchas gracias Beatriz la verdad que un gusto compartir este panel con los colegas y bueno quiero saludar está aquí Ricardo a esta celebración tan importante de los 200 años de la muy importante Universidad de Buenos Aires así que un gusto participar de las jornadas y también en este marco de celebración realmente estaba pensando no quiero ser redundante porque realmente es impresionante como son similares las vivencias y las experiencias que hemos transitado estos dos años no solo las vivencias en términos de cómo percibimos este nuevo escenario que tuvimos que enfrentar en una situación de emergencia sino lo similar del nivel de respuesta que hemos tenido y bueno escuchándolo también al colega de Uruguay también viendo muchas coincidencias con el enfoque con las evaluaciones que se hacen luego de estos dos años de tránsito efectivamente coincido que realmente creo yo que las universidades públicas dieron una respuesta muy importante porque cumplieron su misión no solo la misión de enseñar en el grado en el posgrado sino también todas las otras se continuaron con las gestiones con la actividad de investigación con la actividad de extensión por supuesto también dando respuestas a la comunidad frente a las problemáticas que se generaban en este contexto de crisis la verdad que pero el saldo yo pienso que es positivo en muchos aspectos más allá de que evidentemente esta crisis mundial de la pandemia fue una catástrofe en muchos sentidos en el sentido humanitario en el sentido de las pérdidas económicas en términos del crecimiento de las desigualdades pero como también señalaba Marcelo a veces estos escenarios también generan oportunidades y de algún modo también se hablaba también Miguel en ese mismo plano yo creo que para las universidades fue una oportunidad importante porque más allá de los aprendizajes que personalmente cada uno de los miembros de las comunidades universitarias adquirimos en nuevas tecnologías en nuevos entornos pienso yo que el saldo más importante de este tiempo es haber podido en un tiempo muy breve adecuarnos adaptarnos y seguir cumpliendo con nuestras misiones y creo que ese aprendizaje nos ha otorgado una cierta flexibilidad a la hora de leer y comprender los entornos y la naturaleza de las misiones que desarrollamos porque el entorno más allá de la situación de la pandemia es un entorno de muchos cambios vinculados a los avances tecnológicos que nos plantean muchísimos desafíos a todos los niveles de enseñanza y particularmente a la enseñanza de nivel superior en cuanto a contenidos en cuanto a metodologías en cuanto a comprender las características que tienen las generaciones de estudiantes que estamos recibiendo que son bastante diferentes a las que recibimos hace mucho tiempo y la verdad que yo creo que la respuesta que dieron las comunidades universitarias porque fue eso una respuesta apoyada por las gestiones y demás pero con un compromiso muy importante del rol que nos cabe como miembros de una comunidad sobre todo de instituciones públicas que están sostenidas por toda la sociedad entonces yo creo que en ese plano ha sido una oportunidad que hemos aprovechado porque hoy por hoy estamos pensando en nuevas propuestas pedagógicas y educativas que tomen justamente todas estas experiencias acumuladas a mí me gusta decir y estoy seguro que va a ser así que quizás no estemos en condiciones de decir que lo que hemos ofrecido en este lapso de dos años en esta enseñanza virtual o esta enseñanza que no fue tampoco enseñanza a distancia sino fue una situación de emergencia mediada por las tecnologías disponibles no estamos en condiciones de decir que lo que ofrecimos en estos dos años es mejor que lo que veníamos ofreciendo previo al 20 de marzo que fue el día de digamos cuando se dispuso el aislamiento pero si estoy estoy claramente convencido de que con toda la experiencia acumulada esta capacidad de respuesta esta flexibilidad que hemos incorporado los nuevos aprendizajes nos van a permitir ir formulando y desarrollando para la pospandemia que quizás podemos dar en el 2022 como el inicio de esa etapa ojalá sea así realmente una respuesta mucho mejor que la que teníamos antes porque hemos digamos aprendido y hemos desarrollado muchos esfuerzos muchas adaptaciones en nuestro caso en nuestra universidad y en particular en nuestra facultad ya teníamos ciertas experiencias en la educación a distancias en el uso de las tecnologías todo eso sirvió indudablemente para apuntalar y acompañar este proceso pero indudablemente nadie estaba preparado para de un día para el otro mudar y migrar todo a la virtualidad pero sin embargo el nivel de respuesta y lo que lo evaluamos a través de las experiencias y las devoluciones que nos hacen los cuerpos docentes el personal no docente y también las y los estudiantes ha sido positivo yo también decir es que esta vuelta a esta suerte de nueva normalidad esta presencialidad este modelo bimodal estas experiencias híbridas que todos estamos pensando para llevar adelante que también vamos a hacer prueba error vamos a ir probando digamos porque nadie tiene claridad todo esto o sea esta vuelta a la normalidad no es una vuelta al mismo sendero que veníamos recorriendo antes es decir desde el 20 de marzo del 2020 empezamos a recorrer un nuevo camino que lo vamos construyendo colectivamente dentro de cada una de las instituciones y ese camino es un nuevo camino que no va a recuperar algunas cosas del sendero que veníamos transitando pero va a incorporar muchas otras innovaciones en particular por ejemplo nosotros sabemos que en el país existe un problema por citar un aspecto de las cosas positivas sabemos que hay un problema de la conectividad que el problema de la conectividad fue uno de los problemas estructurales que tuvimos que resolver en todas las universidades se hicieron inversiones importantes en equipamiento en servidores en equipos en computadoras en becas de conectividad y demás y aún así hay sectores donde todavía del territorio donde los accesos a internet son complicados pero indudablemente la posibilidad de digamos de dar enseñanza de buena calidad en entornos virtuales también en términos de la inclusión una vez resuelto ese problema estructural de la conectividad tiene respuestas bien interesantes bien importantes nosotros en nuestra propia comunidad de estudiantes también lo hemos visto con algunos resultados algunos indicadores en particular que son similares a los que se comentó también en este panel nosotros tenemos un grupo un porcentaje importante de estudiantes ya los más avanzados que trabajan es decir no son estudiantes full time son estudiantes que trabajan y estudian y la posibilidad de adquirir de participar de clases de ver los contenidos en el aula virtual de un modo mucho mejor organizado que lo que tenían antes que existían las aulas virtuales como complementarias pudieron seguir y cursar de un mejor modo las materias esa población estudiantil pudieron escuchar las clases de los profesores en nuestra facultad y creo que en muchas las clases salvo algunas clases prácticas de las materias no son obligatorias de modo tal que muchas veces las clases de todo el cuerpo docente era aprovechada en forma directa en forma en forma física por un porcentaje relativamente bajo en algunas ocasiones durante el semestre o durante la cursada de los estudiantes pero ahora si podemos combinar las actividades presenciales con los contenidos desarrollados y las actividades desarrolladas en el aula virtual la posibilidad de acceso es que todos los estudiantes que están cursando en nuestras carreras van a poder tener el cursado que merecen digamos desde ese punto de vista en términos de inclusión y en términos de calidad la posibilidad que nos brinda el desarrollar algún modelo híbrido por supuesto con inversiones en tecnología y demás me parece que son altamente positivas o sea en ese plano pienso que para las universidades ha sido una oportunidad que hemos aprovechado digamos apropiadamente y que nos genera un potencial muy importante coincido en que hay que repensar las cuestiones pedagógicas y metodológicas nos ha venido bien este cimbronazo porque también sabemos que nuestras comunidades nosotros mismos somos resistentes a los cambios y el mundo con el desarrollo tecnológico avanza a un nivel tan vertiginoso que muchas veces las instituciones educativas no están preparadas con los grados de flexibilidad que se necesitan para ir dando respuesta a las brechas que se generan frente a las nuevas necesidades de competencias de conocimientos que se necesitan en el mundo de los trabajos del presente y del futuro entonces este ejercicio que hemos tenido estos años es un ejercicio que bien vamos a digamos que yo pienso que vamos a tener que seguir desarrollando en el futuro porque va muy vertiginosamente la consultora McKinsey ha estimado que alguna de las tendencias que ya estaban presentes en la etapa de prepandemia han pegado un salto de 5 años en términos del nivel de consolidación y de instalación producto de que la situación de pandemia y el aislamiento general la ha implicado mudar y usar y mediar todas las actividades mediante las tecnologías de modo tal que desde ese punto de vista yo tengo una mirada optimista respecto por supuesto que implican muchos desafíos en términos de seguir aprendiendo en términos de capacitación ni hablar de la necesidad de recursos y de que las inversiones del estado sean mayores para capacitar para pagar sueldos dignos para capacitar digamos capacitarnos a aprender pero pienso que digamos que el saldo ha sido satisfactorio y me resulta sumamente gratificante ver el nivel de coincidencia no solo en las experiencias vividas sino en la forma en que hemos venido dándole respuesta a esos desafíos y cómo estamos pensando o cómo estamos plantándonos frente a los desafíos para adelante así que gracias gracias John hermosa tu exposición y bueno como tú dices uno empieza a observar en este caso con las realidades de distintos países muchas similitudes ¿no? pero vos apuntaste algo particular que un tema que no había sido abordado en las exposiciones previas en relación a ese nuevo conocimiento que los que los docentes han aprendido a tener de sus estudiantes que son distintos pero que todo este proceso nos ha llevado a comprender mejor que los estudiantes de hoy no son los mismos que teníamos antes ¿vos crees que ese es un proceso esa comprensión de a los nuevos estudiantes es un proceso ya acabado ya los comprendemos o es algo que vamos a tener que seguir trabajando para poder ajustar todas nuestras estrategias pedagógicas a este nuevo perfil de alumnos que tenemos ¿qué piensas? pienso que es un proceso en el que vamos a tener que seguir aprendiendo compartiendo el proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso un proceso dialógico digamos esto también nos tiene que llevar a replantear la actividad del aula de todas las aulas del aula virtual y del aula presencial esta cuestión de la exposición magistral obviamente que ya todos sabemos que eso digamos viene siendo quizás cuestionado desde hace mucho tiempo pero hay muy buenos contenidos que se pueden trabajar con muy buenos recursos tecnológicos para colocarlo en el aula virtual mientras tanto el trabajo del intercambio de la discusión de problemas el análisis crítico el aprender de los propios estudiantes los estudiantes están muy avesados con la tecnología yo visualizo por ejemplo estudiantes de mi facultad sobre todo del área de economía que lo están tomando las empresas de base tecnológica como Mercado Libre como Google porque trabajan en análisis de datos en cuestiones de tecnología y nosotros enseñamos algunas cosas pero eso los propios chicos los han aprendido por sí mismos han tomado cursos hacen programación entonces quizás todas esas cuestiones nos lleven a repensar no hace falta que los profesores sepamos todo también tenemos que aprovechar para el resto de los estudiantes los propios aprendizajes que tienen los estudiantes que hoy recibimos y que transitan nuestras aulas me parece que ese desafío es algo dinámico digamos que nos va a obligar a pensar y a trabajarlo y no va a ser una cosa inmediata pero lo importante es que tengamos conciencia de que eso es así de que podemos aprender de los propios estudiantes de que tenemos que cambiar muchas cosas para entusiasmar para darle sentido a la actividad de enseñanza presencial por ejemplo bueno y creo que eso es algo que vamos a tener que ir probando experiencias y viendo qué cosas funcionan como hemos venido haciendo en este año y medio pero claro vamos a pasar de una situación de emergencia a algo diría yo más a un plano más estratégico es el que ahora tenemos que ir planteando es un estadio más estratégico en la emergencia uno trata de hacer lo mejor que puede con lo que puede en los tiempos que fueron inmediatos pero bueno ahora tenemos que un poco reflexionar y seguir actuando porque no es solo ponernos a pensar y venir o sea creo que es bien dinámico ese proceso que se viene para adelante bien gracias John bien volvemos a salir de nuestra Argentina y esta vez vamos a salir incluso de América porque le vamos a dar la palabra a Eugenio Luque Domínguez que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga España que vamos a escuchar Eugenio cuál es la realidad de tu universidad Eugenio hola Betty si te escucho Betty que tal buenas noches en España buenas tardes en Buenos Aires hola Ricardo ¿qué tal? me alegro mucho de verte bueno estaba anunciando el señor de Málaga estás anunciado es tuya la palabra Eugenio digo que que me alegro de volver a ver a los que ya nos conocemos y saludar a los que no tengo el placer de conocer y desearos que estéis bien que os encontréis bien después de este año y medio más de año y medio que llevamos la situación anómala y esperemos ya que bueno que volvamos a una normalidad definitiva que parece que nunca que nunca va a llegar nosotros en Málaga y en España en general hemos vuelto a la normalidad absoluta ahora mismo estamos ya con con presencialidad absoluta con aforo de 100% en todos los escenarios con parece que la población que es que está susceptible de ser de ser vacunada hay un alto grado de incidencia de vacunación de un 90% y eso se está notando o sea aunque parece que hay un nuevo rebrote sobre todo en Europa y en España también algunos algunos indicios de rebrote pero parece que es la población que no está vacunada niños menores de 12 años y en los que se han negado a vacunarse yo tengo que decir que en la en la universidad de Málaga lo que respecta a nuestra facultad el funcionamiento es normal normal únicamente la 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 única señal que se mantiene de 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 normalidad es el uso de mascarilla por parte del profesorado y por parte de los alumnos en la clase fuera del aula en el espacio abierto pues la mascarilla no es obligatoria hombre pedimos que haya un mínimo de de prudencia que que se mantenga mínimamente la la seguridad que no se hagan barbaridades que 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 se cuiden que que en fin eso lo mantenemos pero realmente en Málaga la incidencia en el último tiempo es muy poca es muy poca eh ya no hay fallecimiento prácticamente y y en ese sentido si estamos ya normal lo que hemos heredado de la de la época de la de la pandemia pues lo que nos podemos imaginar o sea lo que era la 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 docencia online en línea virtual eh y la y la evaluación continua se muestra la primera como una herramienta más un apoyo más a la docencia que antes no se contemplaba y ahora como están los medios pues hay quien puede hacer uso de ello y después lo de la evaluación continua o sea antes tenía un peso muy importante eh el examen final muy importante sigue siendo muy importante pero menor que antes ¿no? y eso sí ha sido un poco una una herencia de de este año y medio porque la experiencia que haremos que ha sido positiva en ese sentido y no queremos dejar de de utilizarla y ya digo nosotros cuando empezó el curso eh 20-21 en los prolegómanos en el allá por los meses de junio y julio cuando estábamos planificando este curso contemplamos los tres escenarios el virtual el híbrido y el presencial pero no ha hecho falta o sea prácticamente a partir de aquí las clases empiezan el 24-25 de septiembre empiezan las clases bueno pues eh a 1 de septiembre ya la actividad presencial era al 100% estaba autorizada tanto por la por la el estado como por la los gobiernos autónomos y la universidad pues pues también y ya se hicieron actos de graduación se hicieron actos reconocimiento y negociación de curso se hacían ya con toda la presencialidad en todos los aforos y en ese sentido si estamos ahora mismo bien bien siempre con la mosca de traer la oreja esperando que que no cambie la situación que no que no empeore porque eso nunca vamos a estar seguros creo yo a partir de ahora yo creo que siempre vamos a estar un poco con la espada de la mocle esto sobre la cabeza temiendo que que pueda a a a rebrotar pero hasta ahora ya digo que estamos funcionando muy bueno prácticamente igual que antes de de marzo de dos mil veinte ¿qué es lo que se representa para vos o para tu unidad académica del veinte veintidós un el desafío mayor bueno pues pues en relación con 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 la pandemia la verdad es que yo espero que no que la situación no cambie que no cambie que y que volvamos a la a la a la situación que tenemos previo a la pandemia hay una situación que que ha resultado curioso y eso se puede extraer conclusiones o o o hacer juicio ¿no? pero con el con el riesgo de equivocarnos y es que con la pandemia la tasa aprobado la tasa de de éxito de los alumnos ha subido ha subido ha subido en un porcentaje significativo más del 10% con respecto a a cursos anteriores bueno ahí podemos hacer juicio que que consideremos que los alumnos se han aplicado más que la evaluación se han sido más fáciles que han utilizado artimañas para aprobar que han en fin yo creo que que eso pero realmente el el reto que creo que yo que me debo poner es que los alumnos que han sufrido este año y medio estos dos cursos realmente anómalos que yo creo que ha influido y ha influido negativamente la formación de de ellos pues que al final de este tiempo seamos capaces de que no salgan con demasiadas carencias digamos que la formación sea pues razonable adecuada con lo que con el con el titulado que sale de nuestras facultades que no sea menor que no sea en una situación de desventaja con respecto a otros titulados que vengan por detrás y que hayan salido por delante y que no sea una rémora para ellos yo creo que están en edad para recuperar el tiempo perdido incluso los conocimientos que no han podido tener y y también no nos engañemos esto también ha servido como como un una situación de de refuerzo ¿no? de de fortalecimiento del carácter aunque el conocimiento no haya sido la forma de transmitirlo el adecuado pero sí creo que le ha servido como una experiencia de vida que evidentemente le va le va a servir para el resto y que también bueno pues sea una forma de compensar lo que lo que le ha faltado en este tiempo pero yo digo yo creo que que el reto que debemos tener aquí en nuestra facultad para los alumnos que todavía están en ella porque evidentemente hay un tipo de alumno que ya ha terminado que ya tiene el título y que ya no está en nuestro bajo nuestro paraguas pero para los alumnos que están dentro de nuestro ámbito yo creo que debemos procurar que sean un alumno que no estén marcado por la pandemia o sea que que no sean los graduados o los titulados de la pandemia sino que simplemente bueno sea una una mala anécdota y que que realmente no no sea una rémora para ellos bien muchísimas gracias Eugenio un gusto escucharte como siempre y bueno le damos la palabra ahora a nuestro anfitrión es el turno del decano de la facultad de ciencias económicas de la UBA el doctor Ricardo Palen que además está festejando los 200 años de la universidad de Buenos Aires en el marco de estas jornadas 42 jornadas universitarias de contabilidad que en algún momento estuvo iniciar así que para nosotros es este un gusto Ricardo tiene la palabra gracias Betty en primer lugar yo quiero agradecer y agradecerles a los colegas que están conmigo hoy especialmente a uno que lo hacemos trasnochar porque piensen que Eugenio para nosotros en este momento estamos alrededor de las 8 y 10 8 y 12 de la noche para Eugenio ya es el día siguiente así que estamos haciendo trasnochar un poquito más Eugenio por eso un agradecimiento especial por estar con nosotros siempre y vale la pena que esté con nosotros porque además es el presidente de la confederación de decanos y decanas de Málaga perdón de España y el decano de Málaga por supuesto como dijo Betty me parece importantísimo que junto con el decano de la Universidad de la República con Eugenio con Marcelo con Miguel con John todos queridos amigos y colegas compartir estos momentos realmente para mí es muy importante es muy importante por las jornadas universitarias es muy importante por tantas cuestiones y yo si me permiten como decía John también hace un ratito nuestras experiencias han sido similares si con características diferentes pero yo creo que vale la pena recalcar algo que dijo el mismo John y algunos de ustedes también con que cuando nosotros aquí en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas iniciamos nuestras frases del 2020 todos los estudiantes en ese cuatrimestre que tenemos nosotros que empezaba escuchen bien que empezaba a la semana que correspondía a la semana anterior a un famoso 20 de marzo que tuvimos el aislamiento social preventivo y obligatorio los estudiantes pudieron tener solamente una clase presencial solamente una clase y ustedes se pueden imaginar que los que no somos tan jóvenes nos costó mucho más adecuarnos a esas herramientas virtuales más rápidamente pero por eso es importante lo que mencionó John es decir cuando nosotros mismos en alguna de nuestras clases tratábamos de utilizar la herramienta que utilizaban los estudiantes a veces no tan bien utilizada para distraerse en clases era importante señalar que podíamos utilizarla como un teléfono celular para la clase no solamente en virtualidad que esto se dio a partir del 20 de marzo de 2020 en nuestro país sino también para lo que mencionaba John de que las clases magistrales habrá que replantearlas definitivamente por cuanto en mi opinión por lo menos ya carecen de sentido que cualquiera de nosotros vaya a un aula a repetir un texto que los estudiantes lo pueden conseguir muy rápidamente y de otra manera a lo mejor los mismos textos publicados por nosotros pero vale la pena también decir que hasta ahora se hizo un enfoque de esta pandemia anterior desde el punto de vista del profesor o la profesora en el aula pero no hablamos de la gestión yo quiero reflexionar con mis queridos colegas y con nuestra presidenta del Podese ¿cómo se sintieron Eugenio ni hablar contigo ¿cómo se sintieron ustedes con todos los proyectos que veníamos arrastrando y de repente nos encontramos desde el punto de vista de la gestión nacional e internacional con esta dificultad donde tuvimos que encarar absolutamente de otra manera todas las cuestiones hasta institucionales por ejemplo replantear los reglamentos de funcionamiento de nuestros consejos directivos de nuestros consejos superiores porque eso se iba a hacer en forma remota y virtual no presencial como lo veníamos haciendo es importante también que quienes nos escuchan hoy también tomen conciencia de la dificultad que tuvimos todos nosotros para como bien decía John tratar de hacer lo mejor posible en una situación totalmente anómala y sorpresiva y sorpresiva fíjense que por ejemplo planteos que se nos hicieron a nosotros respecto a las reuniones del consejo directivo era la reglamentación que exigía que fueran reuniones públicas las reuniones del consejo directivo por lo tanto se pasaron a transmitir por youtube por el canal youtube de nuestra facultad en vivo las sesiones virtuales de nuestro consejo directivo tema que hasta ese momento para nosotros era totalmente desconocido exactamente lo mismo que para nuestro consejo superior también es muy cierto lo que decía Eugenio que nada reemplaza la presencialidad de la vida universitaria es decir la vida universitaria es un todo es un conjunto pero bien dijo Miguel también y habló de las oportunidades la pandemia nos dio la oportunidad de aprender cosa que no podemos desechar Marcelo habló también de la equidad hacia todo el mundo tema que procuramos todas nuestras universidades públicas y esto no cabe ninguna duda pero es importante reflexionar también hacia atrás las dificultades con que se encontraron todos ustedes para administrar sus respectivas unidades académicas y llevar adelante una gestión absolutamente democrática participativa de calidad en el caso de nuestras casas de estudio ampliamente congobernada sin ningún tipo de dificultad esto no es menor queridos colegas y esto es lo que tenemos que también dar a conocer en este momento a los que están escuchando y viéndonos a través del canal youtube de nuestra comunidad las aulas ustedes lo dijeron perfectamente y abundaron en los temas la gestión no fue menor dificultades de todo tipo y volviendo un poquito al tema del proceso de enseñanza aprendizaje nosotros cuando cortamos en ese 20 de marzo del 2020 en función del decreto del llamado ASPO aislamiento social preventivo y obligatorio habían transitado esa semana por nuestras aulas entre 24 y 27 mil estudiantes durante toda la semana como bien decía John pasado todo eso a pesar de la experiencia que ya teníamos también por cuanto la enseñanza virtual en nuestra facultad estaba desarrollada pero estaba desarrollada como bien se dijo hace un rato también para estudiar ese proceso para ir mejorándolo con el tiempo no para que sorpresivamente de un día para otro nos viéramos con una realidad que nos golpeaba duro para tener que adaptarnos es por eso que toda esa experiencia hacia el 2022 está en manos de nuestro consejo directivo en este momento para que elegirle sobre una presencialidad para el 2022 absolutamente razonable queremos volver a la presencialidad sin ninguna duda porque la vida cotidiana universitaria es eso es compartir compartir con el compañero o compañera compartir con el docente sin ninguna duda y como bien se decía hace un rato por Marcelo hasta nos va a costar volver a ese abrazo a ese gesto de afecto y lógicamente tenemos que replantear porque como decía Eugenio esperamos que todo esto realmente haya quedado en un pasado reciente y no nos vuelva a atacar por eso en esta reflexión que tratamos de hacer juntos es que todas y todos los que nos escuchan en estas jornadas universitarias de contabilidad edición número 42 tengan presente que tanto sus profesores profesoras como toda la gestión de cada una de nuestras casas de estudio ha estado está y estará absolutamente abocada a brindarles lo mejor a quienes son los destinatarios de todos nuestros esfuerzos que son los estudiantes y las estudiantes sin ninguna duda ¿para qué? para mantener lo que nos proponemos en todas nuestras universidades públicas una educación pública gratuita cogobernada pero atención de mucha calidad nuevamente Eugenio mil gracias Miguel John Marcelo por supuesto Jorge que tuvo que retirarse antes y ni hablar que a Betty por esa moderación que siempre hace tan 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 brillante muchísimas gracias por haber participado con nosotros y a todas y todos los que están aquí viendo y escuchándonos los invito a continuar en los días subsiguientes o sea mañana jueves y pasado viernes en estas cuadragésimas segundas jornadas universitarias de contabilidad y séptimas internacional queridos colegas hasta cualquier momento y muchísimas gracias un saludo y Gracias.